¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas salvas, amigos! ¡Y vamos a seguir aceptando este grupo de esta noche! ¡Sensiles, piratas, y te atamos al grupo Busto! ¡A tu Busto! ¡A la camisa, a la camisa! ¡A la camisa, a la camisa! ¡Fue tida, fue tida, fue tida, fue tida! ¡Despeñamos a los músculos y caballos! ¡A el consentido del reino mío! ¡Es... ¡Es un son! ¡Roy, roly, 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 roly! ¡Sigue, vamos, se le mueve la paleta! ¡Está muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡En la camisa, para la paleta! ¡Míren, mira, miren! ¡Míren! ¡Míren! Y ahora... ¡Ven a las mujeres solteras, solteras! Y ahora los tres al Brimping. Los tres, los tres, los tres, los tres. Pronto, hay más, amigos. Hay más, amigos. ¡Eso, la brita, la voz! ¡Ariba siempre, amigos! ¡Penabuena! En la Quintel J, que está en el Título Picolor, disfrútenlo con 107.1 Radio FAL. ¡Saluda, venga! ¡Besos, la frita! ¡Falzuelo, falzuelo, 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 eléuuuh! ¡Excelente! ¡Fuelz en el aplauso, fuerte aplauso! ¡Fuelz en el palo de la música, por favor! Gracias por ver el video.